Manuela Roca Botei es la nueva primera ministra encargada de la coordinación administrativa del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Este cargo estaba vacante tras la dimisión en bloque del gobierno que coordinaba Francisco Pascual Obamasue el pasado lunes. Y después de recibir la noticia del giro de la igualdad de oportunidad dado por el gobierno del PRGE, nombrando por primera vez a una mujer como primera ministra encargada de la coordinación administrativa a la doctora Manuela Roca Botei, la República de Guinea Ecuatorial ha amanecido con caras alegres. Nuestra primera ministra recibió su primera formación universitaria en el seno de la iglesia. Es natural de Barrio B, distrito de Banay. Es una de las figuras claves en la cultura y la educación de nuestro país. Es licenciada en misionología por la Universidad Urbaniana de Roma y licenciada en ciencias de la educación, con especialidad de organización y gestión de centros educativos por la Universidad de Educación a Distancia UNED, estudios que ha complementado con el certificado de docencia universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares, diploma de estudios avanzados DEA por la Universidad de Alcalá de Henares y título de doctora en ciencias de la educación en el área de planificación e innovación educativa por la Universidad de Alcalá de Henares. También fue elegida mujer ideal en el año 2019. Manuela Roca comenzó como profesora en distintos centros públicos del país, en el Instituto de Waiso y Pola y profesora de la Universidad de Educación a Distancia UNED, directora de coordinación científica en el Consejo de Investigación Científica y Tecnología CICTE, vicerectora en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y ministra delegada de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes. Ella es la que inauguró la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de Bata en 2012 por delegación del anterior rector Carlos Zezuga. También recientemente inauguró por delegación del jefe de Estado, su excelencia Obiangueman Baswa, el Centro Internacional de Postgrados. Por toda esa trayectoria y por mucho más, el pueblo de Guinea Ecuatorial espera aciertos en su mandato, aunque no sea una tarea fácil. ¡Felicidades!